Yo no me creo el más rapero, mucho menos el primero Soy un viajero pa' ti perro sin rumbo Ando con lo mío caminando por el mundo Y si me creen bien, y si no, ese no es mi asunto Y no traigo la manera De hacerte entender que las cosas no se hacen a tu manera Se hacen como uno quiera, no más mamá Cuando te pregunten por mí, dile que me fui lejito Reflexionaba solito A mirar desde una esfera de cristal, tú y Tito y yo Me atrevo a confirmarte Más de la mitad de octubre quieren bajarte No pueden verte, se achacan de asentirte a leer Que no sé por qué No sé por qué Es mi sound Que nunca dejará de estar a mi lado Sus subidas y bajadas me han enseñado De que siempre debo andar preparado El futuro no está comprado Nadie sabe si estará soñado o nublado Pero una enseñanza la vida me ha dejado De que debo siempre estar preparado Al momento de partir Hasta el momento de subir Hoy soy otra persona, he visto pleitos Veo jugar al mano haciendo formas con el pleito Mi rap no va de hardcore Ni psycho, ni seiko Aquí suena un bolero y cuantos coros de San Leido Te presento mi reino Oscuro, blanco, leino Tengo un canto bravo, yin-yang Con plan sin plan que yo me freino Si no hago rap al poco rato exploto Si no estoy en el time house allá yo salgo y floto Cambié el cadáver por almendras, agua, fruta y broco Miro a la costa y pienso Puta que he cambiado loco A diario hablo a mi otro yo Y así otro flow anoto Pues mi vocablo se expandió como esa flor de otro La vida es un ascensor Y actúa como un sensor Yo aprendí que el mejor acto no va con el rencor Un hermano dijo que el temor es tu mejor mentor Que un prejuicio es el problema de tu propio interior Y que antes de juzgar a quien está a tu alrededor Siéntate y recuerda tu último error Tu sigues la ley de tu interior Es mi sound El que nunca dejará de estar a mi lado Sus subidas y bajadas me han enseñado De que siempre debo andar preparado El futuro no está comprado Nadie sabe si estará soñado o nublado Pero una enseñanza la vida me ha dejado De que debo siempre estar preparado Hasta el momento de partir Hasta el momento de subir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!